porque antes he visto que no 45 minutos voy a ver si estoy aunque sea una horita media mínimo media hora de una de media hora media media hora a una hora jugando al juego así me pasó aunque sea llevo pues aunque sea el el roberto este el que el caballero este que grita y dice roberto y y después un mini boss un mini jefe que tienen estas movidas de las cuentas de oración para ir haciéndose un poco el recuento y ir pasando en el juego poco a poco ok venga aquí está carga de partida 64 con 90 con 49 creo que no cuenta no sé si me ha contado la en tiempo lo que me pase creo que si llevo las dos pensaba que tenía 85 horas normalmente tengo 65 horas 20 horas menos venga vamos a jugar y se supone que había una señora mayor y se supone que era un poco más adelante templo sempo monte kongo vale eeeh 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 donde estaba el tío este raro el monje raro ese dulce de ako aquí está no sé después si no me equivoco le das la flor que realmente es un molinillo y se suicida a una movida así o le matan y le acabas viendo en el lugar de los sueños que está ahí que está ahí se encuentra feliz en el lugar ese de de los sueños esto era para ir a un lugar especial y lo que había que hacer era ponerse el ninjutsu de titiritero vamos a ir haciéndolo ya y esto se queda ya indefinidamente creo bueno lo que dure esta vida no creo que me maten así que no creo que me maten así que este tío se queda ahí toda la partida vamos a seguir por aquí esta parte es mi preferida del juego la de los monjes me encanta el tema este de los monjes degenerados no que que han iniciado las lecturas osea al principio eran bien intencionados pero al final malinterpretan porque ellos quieren de forma desesperada para entender la inmortalidad malinterpretan las escrituras y se convierten en seres excéntricos me encanta esta parte me han matado hostia hay muchos eh y la música es cojonuda en este nivel la música de combate es mi track preferido es que los cantos es que los cantos los cantos estos de los monjes budistas que están como una cabra es que el canto este de de la canción es que es la polla buenísimo es que es mi vamos es mi parte favorita pero favoritísima de este videojuego es gente jugando con la mortalidad y la inmortalidad y todo eso ya se acaban volviendo locos confundiendo las escrituras y todo voy a intentar hacer esto bien si os dais cuenta están como casi muertos son inmortales son inmortales pero porque obtienen la inmortalidad pero de una forma que no es normal o sea de una forma no sagrada uff y como podéis ver están matando a gente se vuelven unos sádicos y matan a gente a puñetazos es cojonuda esta parte es que es buenísima básicamente unos monjes unos monjes saolin que se vuelven puto locos en busca de la inmortalidad se acaban convirtiendo unos renegados en unos degenerados aquí están todos los muertos tío que están matando me dan ganas de matarlos a todos así ainsi pero está ahora no No, le tenía, le tenía, le tenía Qué cabrón Pero por favor, déjame matarle No me jodas, hombre Esta parte acojona, eh Con los monjes que están como una cabra Y la música y todo No me lo puedo creer, era yo no más Ach No, hombre, no No, hombre, no Joder Vale ¿Quedo uno más? Joder, me han consumido todo, eh Toda la vida Pero bueno, quería enfrentarme a todos Me hace ilusión Es que además son muchísimos Hacen ataques muy rápidos, muy fuertes Es que es mi parte favorita Están locos Matan a gente inocente Me acojona Es que esta parte acojona de verdad Aquí hay más muertos A ver Han desplegado La movida esta, creo que sí Creo que se queda Aquí arriba hay un ídolo Así que puedo recuperar la vida y todo eso ¿Qué hay más? Ay no, aquí no había un ídolo Hay otro combate bastante gordo aquí Oh oh No me jodas, hombre No, 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 no Vale No, me ha visto Va a tirar de paciencia y que se dé la vuelta Si no le combato No le combato, o sea directamente le mato por la espalda No jodas que vas a venir por aquí Ah bueno, creo que si viene por aquí le puedo hacer un un ataque A ver si funciona contra este tipo de enemigo también ¿Te vas a quedar aquí en serio? No le puedo matar Hmm Voy a probar a hacer esto ¿Cuántos tengo por cierto? Bien No, me cago en tu puta madre Uf Un bulto de grasa Serio se va que ¿En serio se va qué? Estoy muerto, ¿no? No, no Tengo un poco más Bueno Un milagro Por ahí La fresca está por ahí Tengo un poco más Tengo un poco más Tengo un poco más Tengo un poco más ¿De dónde coño está el ídolo del escultor? No había aquí uno Me cago en Tengo un poco más Tengo un poco más Vamos a comer una granjilla por si nos caemos Ok Let's go Let's go boys Vale Let's go boys Let's go boys Let's go boys Vale Ah Creo que no hay nada Aquí es donde está el pellejo de la serpiente Sincere no Genial No Juntos No 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 Aquí no está todavía Tengo que pasar primero por ahí Y una vez pase por ahí La serpiente se quedará aquí y ya podré obtener La fruta fresca Y esto lo puedo subir así, ¿no? Vale Lo que pasa es que igual no puedo superar esto No, estoy atascado aquí Vamos a volver para atrás Vale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! A ver si puedo matar por lo menos a uno. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Atsuparla! ¡Estúpido! ¡Qué molestos son estos enemigos! O sea, todo más adelante hay uno... Hay dos otra vez. ¡Qué madre mía! ¡Qué molestos que son! ¡Vamos! 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 Ok, 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 estamos bien. Por aquí no se puede ir entonces. Hay que ir por las maderitas estas. Ahí está. Perfecto. Ahí va. Ok. 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 Vale, aquí está el jefe. Aquí está el de Roberto. Y aquí, si no me equivoco, está el molinillo rojo y blanco. Esto no me acuerdo para quién era el molinillo rojo y blanco. No me equivoco. 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 Okay. Bien. 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 hasta luego Roberto y cayó nunca sabremos cuál es la historia de este vídeo vale pues una más que confirmamos que tengo sigamos Roberto 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 let's see si bajo por aquí hay perros y más para adelante está el mini jefe que tengo que enfrentarme también uy un par de carpas ahí se fueron se escaparon se escapó se escapó ahí está ahí está te tengo te tengo ninja te tengo ninja si te tengo ya otra vez así se 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver el resto de cosas que me quedan. Aquí me quedan los perros. Vale, y el camino de por abajo. Un mono. Ahí está. El monque. Lo peor de este juego, no irónicamente, son los monos con katanas. Son un jodido infierno. Y lo digo en serio, son los putos peores enemigos de todo el juego. El reino de los monkeys. Ojito, la gang. Ojo. 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 Estos monos son inofensivos. Pero en el momento en el que les das mosquetes o katanas se convierten en guerreros. Un kaki. Literal monque. Ojo. 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 Eso está muy feo, ¿eh? Eso está muy feo. Ok. ¿Aquí no había monjes? Ah, sí, ahí está. Ahí rezando. Dios, es que mira lo que hacen, tío. Joder. No, 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 no. No, 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 no. Le sacan las vísceras y eso. No sé si era aquí, sí. Aquí abajo hay otro. No. Fuck. Oh, estoy muerto. ¿En serio? Has recuperado toda la postura, macho. Estás muerto. Tío, es que después leí un artículo, después de jugar este juego. Dios, qué puto asco. Leí un artículo de que los monjes saolines de verdad momificaban a la gente y que había un monje saolín de 200 años momificado no sé qué pollas. Y esto todavía daba más asco esta parte del juego, es que me encanta. Vale, pues voy a anotar esto también. Fuera. Pues bien. Pues... Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí va. La manada. Pues vamos bien. Ah, vale. Vale. OK. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estoy lleno de caquita. Estoy lleno, estoy lleno, mira, se podría decir que estoy lleno... Estoy lleno de caquita. Creo que hasta aquí, ¿no? Yo creo que... Uff, es verdad, ahora sigue. Lo peor viene ahora. Realmente es que este nivel no es muy difícil. Pero ahora viene... Tienen dos hijos de puta, así de... Uy... Estos no son, estos no son. Bien, ahora hay que confiar... Que estos que están ahí... Son tres hijos de puta, tío. No me acordaba que era antes. Uff, a ver cómo lo hago. Con no sé qué... Con unos caramelos... Podías conseguirlo. Vale. Pues también mismo con una vela maquina. Así que si la pasa... desde aquí. Vale, no se puede hacer literalmente nada. No se puede hacer literalmente nada. Vale. Con cuidado, con cuidado. ¡Oh! Coño, que están mirando para acá. No, no, no. Vale. Ahora si todo va bien, puedo hacer esto. Humillado. En mi vida me había salido también esto. En mi vida me había salido también esto. Humilladísimos. Vale, pues aquí está. Él es del ídolo del escultor. ¡Uf! ¡Qué gusto! Vale, pues esto es todo lo que quería hacer ahora. Vamos, perfecto. Vamos muy bien. Voy muy bien en esta run. Yo diría que es la mejor run que he hecho en mi puta vida. Vamos, de las tres que he tenido, esta ha sido la más... Voy a toda hostia, vamos. Joder. Vale. Ya, 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 ya. La campanita. ¡Uy, no, 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 no! Que voy directo a hacer lo de los monos, ¿no? No, 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 no. Voy a hacer lo de los monos ya. No me jodas. Venga, pues, ¿qué se le va a hacer? Vaya planazos tiene el Sekiro, eh. Las cinemáticas del Sekiro. Ojito con las cinemáticas del Sekiro, eh. Canelita. Oh, estoy aquí, tío. No. Y además no me acuerdo por qué había que hacer esto. Los cuatro monos. El monque. El monque. El monque. El monque. Vale. 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 Listo el otro mono. Ahí estás Ah no, son monos fantasma Ahí te tengo Oh mierda, transmiten terror Ahí está Ah, lo que había que hacer era sonar una campana o algo así Vale Ya está Ejecución Shinobi Guau, guau El mejor jefe del juego, los monos No, 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 yo Yo ya estoy aquí Pero tení En este pueblo nuevo Muy bien Monos del biombo Biombo urría Aumentar el ataque Y vale Y aquí ya tendríamos la espada mortal Así que por aquí lo voy a dejar Voy a ver si puedo adquirir alguna habilidad Creo que no Mínimo costaba 4 Sí, pues tengo que farmear Me da a mí la sensación de que voy a tener Que farmear bastante Voy a iniciar aquí la conversación Y para tener la espada lo antes posible Así ya mañana Le doy candela Le doy candela al yogo Vale Aquí está la cinemática de la espada inmortal. Apalmado. El lado izquierdo. El sueño de la espada inmortal. Es una tristeza. Es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay el arrocico. Perfecto. Pues ya tenemos la espada del inmortal. A ver, ¿esto dónde dirigía? Ah, es verdad, una de las partes estas, cierto, de este lugar. Aquí al lado hay otro ídolo. Pues ya tenemos la espada del inmortal. Vale, este cuesta 5, 4, 6, 10, 9, 19 y 5, 24 puntos. Me cago en mi vida. Sudando que estoy. Pues nada, voy a intentar, voy a probar esta espada. Creo que se hacía así, ¿no? No. 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 Perfecto Ahora con la espada inmortal puedo hacer que Que todos los tíos que son inmortales que tienen el parásito ese Sean mortales, les puedo matar Espera, espera, es verdad, esto había un método para esto Había un método, había un método Mierda No, 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 no Nada, vamos aquí Pero vuelven a salir con esto Vuelven a salir, pero que puta mierda Si no saliesen de nuevo sería mucho mejor La figura Hinzo Pues nada, voy a guardar Y fuera Y me voy Ya he hecho todo lo que quería hacer hoy Ha sido muy productivo Lo que he hecho ahora Así que mañana supongo que iré al valle sumergido Me enfrentaré al mono grande Al gorila ese Y todo lo que me salga por delante Intentaré coger también Las dos frutas Vamos, los dos corazones Tanto el corazón seco de serpiente Como el corazón fresco Ya veré Ya iremos viendo Pues nada, esto es Sekiro Que son juegas Y ya tengo que ir mentalizándome para el final Porque Después creo que después de matar Una vez matas al monkey Matas Matas al Al gorila ese Ya tienes que ir mentalizándote Para el tercio final del juego Y ya mentalizarte De los finales y tal Y ya veré Ya iré viendo Por aquí el streaming De hoy De hoy Gracias por ver el video